Hola a todos, yo soy Happy Tech y en esta oportunidad te traigo un Top 10 de juegos con gráficas tipo retro que puedes descargar y disfrutarlos totalmente gratis desde tu Android Si quieres conocer estos juegos y disfrutar nuevamente de esta consola, entonces continúa viendo este video Iniciamos este video de juegos retro con este juego que se llama Super Beat Dash Vemos que trata de un juego donde tenemos que escapar y evitar toda clase de trampas que vamos a encontrar en el camino Como vemos controlar a nuestro personaje es muy fácil, podemos desplazarnos hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo y vemos que el va a tratar de romper toda clase de obstáculos que nos van a impedir el paso Mientras vamos avanzando podemos recolectar algunas monedas de oro que vamos encontrando para así obtener vidas extras En la parte superior vamos a encontrar las vidas y las monedas que vamos a ir recolectando De verdad que es un juego bastante entretenido que te recomiendo que lo descargues totalmente gratis desde el Gold Play No es por exagerar pero si te gustan los juegos retro, Commander Pixman debe estar instalado en tu Android Vamos a iniciar un nivel y vemos que los controles son muy básicos En la parte izquierda encontramos el botón de ir hacia adelante o hacia atrás En la parte derecha encontramos el botón de saltar y el botón de disparar Vemos que mientras vamos avanzando en el escenario tenemos que esquivar o saltar por encima de varias trampas que vamos a encontrar y lo hacemos de esta forma Vemos que mientras vamos avanzando van a aparecer algunos enemigos que podemos abatir con nuestra arma Y así vamos pasando nivel tras nivel Cada nivel pues se va volviendo más difícil Vemos que aquí pase a otro nivel Acá hay una mina Es un juego de verdad bastante entretenido que te recomiendo lo descargues Además es gratuito y goza de una buena valoración de 4,6 en Google Play En Android no se puede hablar de juegos retro si no está Meganoid Un juego bastante popular y vemos que acá iniciamos la partida En la parte izquierda encontramos los botones de ir hacia adelante o hacia atrás En la parte derecha encontramos el botón de saltar Si lo presiono dos veces vemos que vamos a saltar sostenido en el aire Para acabar a nuestros enemigos basta con estas cajas que están acá Nos las acercamos, la agarramos, saltamos y la lanzamos Pues él la lanza automáticamente ¿no? De esta forma acabamos a los enemigos También mientras avanzamos podemos recolectar estas gemas que vamos encontrando en el escenario Y este juego pues está cargado de muchos puzles y rompecabezas que tenemos que resolver Cada nivel que pasemos pues el otro lo vamos a encontrar mucho más difícil Este juego pues está en la primera parte, también está en la parte número 2 Así que si te gusta esta versión puedes descargar la segunda Es un juego bastante recomendado así que descárgalo y diviértete con Meganoid en tu Android Este juego se llama Capitán Comando Un juego desarrollado por Capcom que puedes disfrutar desde tu Android Para iniciar ingresamos acá la moneda donde dice Coin Y acá presionamos Star Acá seleccionamos nuestro personaje, en este caso voy a elegir este Presionamos el botón para iniciar la partida El juego es de peleas callejeras, un juego arcade de lucha Vemos que en la parte izquierda está el botón para yo desplazarme en todo el escenario Y en la parte derecha está el botón para yo pues atacar y el botón de saltar Mientras avanzamos vamos a ver que vienen varios enemigos a atacarnos Así que nosotros comenzamos a luchar A propinarles nuestros combos, es un juego bastante entretenido Y te recomiendo jugarlo desde tu Android, de verdad que te va a divertir mucho Este juego pues es similar a los clásicos arcades de lucha de 16 bits Y acá lo puedes disfrutar directamente en tu Android Así que descárgalo y disfrútalo totalmente Este juego se llama League of Evil Se trata de un juego bastante entretenido que está cargado de muchas misiones Que podemos elegir para poder disfrutar de este juego En este caso voy a elegir este mundo de acá Vemos que acá están las misiones, voy a seleccionar esta misión Y vemos que la jugabilidad es muy fácil En la parte izquierda están los botones de ir hacia adelante, de ir hacia atrás En la parte derecha vemos que hay dos botones, uno que es el A y el otro que es el B El B sirve para saltar, si lo presiono dos veces vamos a saltar sostenido en el aire El botón A simplemente es para atacar Vemos que podemos lanzar puños, en el aire podemos lanzar patadas Así que vamos avanzando por estos escenarios que son en 8 bits como podemos ver Y acá pues mientras vamos avanzando podemos ir agarrando algunos ítems Como por ejemplo un maletín Vemos que cae un enemigo, así que vamos a destrozarlo Y nosotros llegamos hasta este punto Cuando llegamos acá le propinamos una paliza a este muñeco y ya hemos pasado de nivel La siguiente misión Y pues cada vez que pasemos de misión el juego se va volviendo más difícil Es un juego bastante entretenido Así que descargalo y disfrútalo desde tu Android Este juego se llama Pixel Tower Se trata de un juego bastante adictivo Así que vamos a darle New Game Vemos que la dinámica es muy fácil Nosotros tenemos que organizar los bloques de un edificio en construcción Vemos que tenemos que colocar bloque tras bloque Si colocamos un bloque mal Vemos que los bloques se van reduciendo de tamaño Y las cosas se van volviendo mucho más difíciles Es un juego bastante entretenido De verdad bastante adictivo Así que te lo recomiendo Que lo descargues Y lo disfrutes desde tu Android Ahora conozcamos este juego Que se llama Ink The Beginning Vamos a iniciar la partida Acá podemos ver su historieta Vamos a darle omitir Y vemos que nosotros somos este personaje de cabeza cuadrada En la parte izquierda están los botones de ir adelante O ir hacia atrás En la parte derecha el botón de saltar Y el de disparar con una potente ametralladora Mientras vamos avanzando Tenemos que juntarnos a estos satélites Para pues recolectar algunos ítems Vemos que en la parte superior izquierda Está nuestra salud Así que avancemos Y mientras avanzamos Pues vamos a tener que resolver algunos puzzles Acabar algunos enemigos Etcétera Lo hacemos al siguiente nivel Vemos que acá hay algo sospechoso Así que le disparo Y nos sale un satélite Así que Lo agarro Vemos que el juego mientras disparo Van saliendo pues algunas letras Señalándonos pues Que estamos disparando De verdad que es un juego bastante entretenido Así que te lo recomiendo Que lo descargues totalmente gratis Desde Google Play Este juego se llama Vaxel Invaders Se trata de un juego de naves espaciales Así que vamos a iniciar la primera partida Vemos que nosotros somos esta nave Acá están los enemigos Así que si presiono la pantalla Nuestra nave va a comenzar a disparar Y acabar con todos los enemigos Que están en el escenario Vemos que lo saco Y paso el nivel Mientras vamos avanzando Y vamos matando enemigos Vamos a ir recolectando Algunas armas Que van a ser bastante útiles Para pues poder Aniquilar de una forma más rápida A todos nuestros enemigos A medida de que pasemos cada nivel Las cosas se van volviendo más difíciles Vamos a encontrarnos con nuevos enemigos Que van a ser pues más difíciles de exterminar Así que es un juego de naves Bastante recomendado Para que lo descargues Y lo disfrutes desde tu Android Si te gusta la velocidad Y las competencias Te recomiendo este juego Que se llama Retro Racing Como podemos ver Los controles de este juego Son bastante básicos En la parte izquierda Podemos encontrar los botones De mover el carro A la derecha O a la izquierda Y vemos que en la parte derecha Está el botón de acelerar el carro Mientras vamos avanzando En la competencia Vemos que hay algunos ítems En el suelo Los cuales podemos agarrar Para que nuestro vehículo Pues tenga más velocidad De verdad que es un juego Bastante entretenido Cargado de muchos niveles Muchas pistas Y muchas competencias Así que descárgalo Y disfrútalo totalmente Desde tu Android Y finalizamos con esta consola Que se llama Breed Game Simulator Se trata de una consola Bastante clásica Que nos va a llenar de nostalgia Al saber que la podemos Instalar en nuestro Android Esta consola Pues trae 5 juegos En uno Donde podemos disfrutar De Tetris Podemos disfrutar Del juego de carros De El de la culebrita El de Arkano Y vemos que hay varios juegos Que tu puedes seleccionar En este caso Voy a elegir Este juego de acá Así que vamos a darle Start Para que miremos Vemos que la jugabilidad Es la misma de esa consola Por eso la está simulando En la parte izquierda Pues podemos Encontrar los botones Para desplazarnos Entre el escenario Y acá el botón De la parte derecha Es para acelerar el carro De verdad que Esta consola Nos trae Recuerdos del pasado Así que Descárgala Y disfrútala Desde tu Android Te recuerdo Que todos los juegos De este video Se encuentran En la descripción Del video Para que puedas Acceder a ellos Y descargarlos Directamente Bueno amigos Aquí finaliza Este video Y espero que te haya gustado Recuerda Si este video te gustó Apoya al Happy Dándole like A este video Te invito a que te suscribas A Happy Tech Este canal Donde estaré compartiendo Buenos videos Para que tu Android Siempre esté al día Sígueme en Facebook Sígueme en Twitter Soy Andrés Tapia Hasta un próximo video Que todos estén Muy bien Este navegador Es bastante rápido Y se llama Next Browser Se trata de un navegador Que tiene una bonita apariencia Y vemos que también Cuenta con algunos fondos De pantalla Que van a ir cambiando Constantemente Para darle un valor Agregado A su diseño En la parte izquierda Podemos encontrar Nuestra actividad reciente